¿Estoy grabando? ¡Sí, estoy grabando, güey! Y... ¡Yyy! ¿Qué pasa, polinesios? ¿Cómo estamos? Estamos otra vez en Game Defty con Simulator Y justo donde lo dejamos, porque estoy grabando esto continuo Quiero tener material para estarles subiendo y entretenerlos Para la poca gente que me ve, dos o tres personas, no me importa, güey, yo los quiero Un besito He investigado artes marciales, como lo dejamos, ya no tenemos nada en el mercado Así que vamos a hacer ahora un juego Vamos a llamarlo... Bueno, déjame escribir Vamos a hacer un juego... Es que quiero... Quiero ver qué género tengo No, género no Quiero ver qué temas tengo OVNIs y artes marciales con géneros, rol, simulación, estrategia Ok... Vamos a hacer... Un juego de OVNIs Que sea de rol Y se va a llamar... En mi hoyito... No Solo con tres, bueno, tres es mejor Eh, para base... Para PC aún No quiero los de acción y eso, vamos a dejarlos, eh Y en 2D Ok, vamos a meter historia Muy poco motor Y algo de jugabilidad Bueno, es de rol, ¿no? Sí, es de rol Sí, 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 ok Va a ser el nuevo Final Fantasy El millito, ¿no? La nueva sensación Vamos a meter diálogos Poca inteligencia artificial Y algo menos de diseño de niveles Poquito, no Pero que... Puro diálogo Pum, 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 pum Errores Ok, vamos a empezar a hacer juegos El siguiente juego va a ser para el test Uff Bueno, vamos a meter aquí diseño de mundos Algo de gráficos Pero sin sonido Porque es un juego de rol Ok, vamos a dejar sonidos básicos Coste mensual 8K Bueno, esto es lo que me quitan de renta Por así decirlo O algo así O lo que estoy gastando Vamos a corregir errores No vamos a hacer No vamos a aplicar la de... Ni... Ni Ubisoft Pero bueno Ya, todo Bueno, ya Quiero exagerar un poco 10, nuevo tema Ok, nuevo combo Subimos motor Subimos de nivel diálogo Inteligencia artificial también subió de nivel Tráficos también Y... Pepenis Aún sigue de nivel 2 Muy bien Vamos a ver ahora que tenemos Vamos a investigar ahora Para no hacer el reporte de investigar Ahí va las cifras del millito No Se enfoca en el misterio Le ha venido muy bien el juego Ok Lo que tiene de malo entonces Los juegos de rol funcionan Bien en PC Ok Ni bueno ni malo OVNI y rol es una combinación terrible Ok Por eso Diálogo parece muy importante Este tipo de juego Ok OVNI y rol es muy malo OVNI y rol es muy malo Los jugadores serán más populares entre jugadores Mientras que otros atraerán a los grupos de edad más avanzados Conforme más diseñadores entrenen en el mercado Entonces para que los mismos centren sus pueblos en grupos de edad para lograr un buen impacto Público objetivo Uh aquí es donde lo mando a Quiero que sepa Niños, granks y todo eso No debes crear motores Es más personalizado Con esto mejoras muchísimo tus sueños Podrás crear tu gran motor a través de los medios de edad Vamos a esperarnos un poquito más A lo mejor cuando tengamos 90 de investigación O algo así Eh hospitales ok Vamos a investigar otro tema Uh más morras Genial para lo combinado con el juego de rol Jajajajajajajaja Dender Scrolls Tras el anécdito de la consola Dender Scrolls Los rumores apuntan a que Bena O sea, Sega Otra compañía japonesa planea lanzar su propia videoconsola casera Bena, me imagino Ahí su logotipo, no? Dos Benas ahí De la frente Mazmorras Ok, vamos a ver que otro tema hay Investigador, no, vamos a quedarnos con estos Por ejemplo 330 No, vamos a hacer otro juego Para PC también O nos lanzamos por No, vamos a lanzarnos por uno de consola Pero este si va a ser De mazmorras Y va a ser de rol Para PC Ah no, PC no Para PC No tengo dinero Para PC entonces Se va a llamar Gung Geon An No No Ah Si bueno 2D también Bueno Hasta la venta Te recordaremos Hoyitos sin H Vamos a dejar esto así Porque es de mazmorras Y es de rol Diálogos Ok Diseño libre es poquito menos Quiero enfocarme en los diálogos Tal vez así Fíjense Artificial Muy poquita Vamos a poner sonidos más O no sé O no sé O no sé O sea Igual dejarlo así No sé Ya no sé No No pongo atención Hoy bueno Confirmó los rumores La master B Bla 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 Consola fea Nadie le gusta A nadie Es fea Nadie te quiere Consola fea Fuchi Otra Eso Otra Eso 21 Tranquilo vato Ya los cobraron Bueno hay que sacar esto Pum No record Subimos de nivel algo No creo Si Vamos a lanzar el juego Vamos a lanzar a oscurito y despacito Me encanta Un gran juego Precioso Los juegos de error funcionan bien en PC Wow Me imagino que la vida real sacaron la lista así Ahí como Vas a suscribir Los juegos de aventura funcionan bien en Play 3 Vamos a sacar el reporte Los juegos de Pokémon funcionan bien en la 3DS Hoy fue el lanzamiento de la master RENAR Según los datos del mercado Los juegos recientes publicados Que despacito Ha sido un éxito inesperado entre los jugadores La diseñadora de RW Games Es más bien Es más bien nueva en la industria de los juegos Pero estamos impacientes por ver Ya a continuación Los juegos de lanzamiento Que es El reporte Escurito y despacito Está completo Ya vemos en la siguiente Los automóviles Los residuos Es una combinación muy buena El motor parece ser poco importante En este tipo de juegos Motor ¿Verdad? Pero bueno No me ayudas en nada Quiero saber Si lo último ¿Qué onda? Si está bien Si está mal ¿O qué? Si es mejor el sonido O no No sé Vamos a hacer esto De nuestro motor En lo que nos forramos De dinero Con la oscuridad Despacito La nueva consola Ha sacudido El mercado global Consola fea Nadie te quiere Sorry ¿Tiene agua por aquí? Bueno no Ustedes no saben Bueno Les voy a decir Tengo la luz apagada Apenas ve Solo tengo la pantalla De iluminación Ay no sé dónde Deje mi vaso de agua Pero ya la estoy tomando Muy bien Oscurito y despacito Fue en éxito Ha investigado Motor de fuegos Personalizado No hay investigación Disponible De tutoriales De juego Sonido mono Crear motor propio Si vamos a crearlo Que tenga Gráfico 2D Historia lineal Muy bien Guarda partida También Todo Todo Ya tenemos fans Aquí esperando Nuestro nuevo juego Hay que hacer Motor gráfico Bueno no sé Ya Tenemos un éxito Que nos forró de dinero Hay que tomarnos Un mes sabático Por ejemplo Ay que rica agua Motor completado Bueno motor de juego Motor de juego Uno ya está completado Hostia no le puse Nombre Bueno Admiren mi motor De juego Uno Vamos Vamos a investigar Esto de evolución No sé Voy a investigar Más cosas No verdad O sea Al mismo tiempo Tenemos dinero Ahorita No hay investigación Cosas casuales Ok Los casual game Me estoy diciendo Que recién Que el Gobodore Está pediendo Cuarta del mercado Nadie lo quiere La PC Le va a ganar Ajá Si ya pues Bueno si estoy Usando una PC Para que quiero Un Gobodore Evolución Ok Ahora Y No está la historia Sí Investigar Juegos casuales Tutoriales de juego Vamos a poner esto De tutoriales Para que tenemos Money Rain the money Y vamos a Hacer juegos Porque nos estamos Quedando sin Puntos de investigación Ya casi termina El año Tutoriales de juego Ok Vamos a sacar Ahora Otro juego Y vamos Bueno Vamos a primero Escoger tema Y todo eso Va a ser lo de Mmm Artes marciales Por ejemplo Que sea de acción Ajá Para este No tengo dinero ¿Verdad? Ah Si tengo No What También compré Esta No Porque No Para este Ya compré No Elegir motor Y el motor De juego Bueno Elíjelo Se va a llamar Pataditas Leyenda De la Pata La leyenda De la pata Gráficos 2 De versión 2 Si A gastar money Wow Nos quedamos Pobre No 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 Si ni estoy Bueno Hay que poner Jugabilidad Y un poquito De motor Y que se pueda Guardar la partida Por ejemplo Si Mi gran fracaso Estuve en la cima Y caí El Game Boy Si Le da las tiendas Ajá Ok Si pues Sin diálogos Sin diálogos Diseño De niveles A tope Es de acción La gente Quiere darse De putazos No importa No importa Si hablan O no No Hay que poner Gráficos Y algo De sonido Por ejemplo Se quedan sin dinero Buen Tenían Doscientos mil millones De dinero No está en la licencia De la consola fea ¿Por qué Seré tan retrasado? Corre Que los errores Guato Eso Nada Los errores Quítalos 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 Hoy fue ganado Lanzado El Game Boy El Game Link O como se llaman Diecinueve Y esto Sí Ahí está Ya Te lo deja Para mí Dieciséis Wow Ah sí La otra 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 Solo tengo Para este mes Dinero Soy un idiota Soy un tonto Y ahora me quedaré Pobre Me voy a quedar Pobre Por hacer Un juego Feo Y horrible Ya estoy Viviendo Mi derrota Va No La cagué Pero Foken Decía De mi Ver Le ha venido Muy bien El juego Al don Seguí La cagué El sonido La mejor O Lo último Podría haber sido Mejor Se queda Un poco Corto Hay que Investigar Bueno Ahorita Sacamos Otro Juego Que nos Despegue A la cima Y A Shingamos Que nada Reporte Sí Leyenda De la De la Pata Demasiadas Es una combinación Muy bien Importante En este Tipo Bueno Eso ya lo Sabía Entonces ¿En qué La cagué? No sé Soy Dota Vamos a Hacer Un juego De Un nuevo Juego Vamos a Sacar Ahora Vamos a Sacar Un juego De mazmorras Que sea De roll Para el test Con nuestro Motor De juego Que se llame Muy Muy Eh Eh No quiero hacer Títulos tan largos Muy profundo Y Chido Porque Porque soy Super Guay Sí Vamos a Gastar Money En eso Vamos a Poner Que se Guarden Las partidas Obviamente Motor No Ok Movilidad Parece que No tanto Pero sí Vamos a Poner Esto Y Una historia Lineal Ok Informe De la industria Conformamente Al interés De los Biblios También Cresen Los lectores De las revistas Especializadas De publicaciones Ofrecen A los Diseñadores Una estupenda Informa De comercializar Los juegos Investigación Marketing Ok Nos podemos Diálogos Pum Inteligencia Nada Y diseños De niveles Más o menos Diálogos Diálogos Pum 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 A lo que más da O sea Que tengan Que Que se Vivan Todo el juego Que se lo llevan Leyendo Como el Mass Effect Sonido Ok Diseño De mundos Pum Sonido Pum Gráfico Aquí Esto siempre Bueno No sé Quiero hacer Más investigación A ver si me dicen Y una vez Por todas Si lo hago Bien o no Cayendo de la pata Ya no está Al mercado Venía muy poquito Los errores No me hagas La de Ubisoft Otro Otro Suelta Bueno Sé que lo tienes Guardado Suéltalo Ahora Ahora Lista Para el objetivo Cuando tengas Más de un millón De efectivo Podrás pasar Al siguiente nivel Puedes Difarecer mucho Pero no te preocupes En cuanto Lances un juego De éxito Alcancerá fácilmente De dicha cantidad La Master B portátil Ok Muy feo También Un amigo Tenía esta cosa Y What Qué asco De juego Qué asco De consola Bueno Los juegos También Eran malísimos Pero era muy Oh Huevo No soy Mystream No soy Hipster Mira mi consola Huevo Esto ya no las hacen Y obviamente no Porque era malísimo Ok Subimos los gráficos De versión 2 Y vamos a lanzarle Todo En este mejor Experiencia de usuario What What Experiencia de usuario Qué es eso Han llegado Las primeras críticas De muy profundo Y chido El juego Que acabamos de lanzar El mejor De su género Más por favor Eso es lo que dijo Ella Genial Eso es lo que dijo Ella Un juego extraordinario Eso es lo que dijo All Games Nada que ver Con la canción Pero bueno Déjenme Déjenme Si estoy Cantando El señor De mundo Parece ser Muy importante Ver si este juego Lo sabía Vamos a investigar Si hay algún Nuevo tema Vampiros Investigador Nah Vamos a buscar Público objetivo Cosas casuales Sonido Marketing Vamos a Es que sonido No sé Vamos a buscar Esto de público Objetivo Si Guajala No me interesa Último juego Ha recibido críticas Muy positivas De su género Star Games Diciendo 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 De su género Si Rwm Sigue innovando Así Podría Converse Ser Uno de los Favoritos De los Aficionados No sé Si vamos a hacer Puros Puros Estos ¿Cómo se llaman? Dungeons & Dragons Nos forramos Con los Micropagos En el futuro Sacando expansiones Donde un Corsente Cuesta 70 Dólares Público Objetivo Ok Vamos a hacer Otro juego Igualito Igualito Para todos Jóvenes Adultos No Este va a ser Para todos Y también va a ser Un juego De rol Vamos a dar Lo que la gente Quiere La gente Quiere Vamos a darles Uno que se llama Profundo Húmedo Húmedo Buenísimo También de mazmorras También de rol Para El test No Vamos a regresar Al PC Nuestros orígenes Este es nuestro motor De juego Con gráficos mejores O sea Vamos a regresar A donde Empezamos Miren gente Para los que No tenían La consola Alcanzado 5K Wow Unbelievable Vamos a poner Menos jugabilidad O sea Va a ser Pura historia El mendigo O sea Va a ser Una historia Y misiones Así que digas Uf weón Ve y mata 10 jabalís Y regresa A hablar Conmigo Va a ser Hijo de su madre Va a ser Va a ser así Vamos a poner El diseño De niveles No weón Diálogos Diálogos Que digan Que digan Ey Compañero Yo solía ser Un panadero Como tú Pero El bolillo Se me puso duro Y me despidieron Vamos a bajar Malos gráficos Va a ser un diseño De mundos Weón Así que tengas Que andar Media hora Sin carreta Ni nada O sea Media hora Weón Caminando Caminando Bueno así Media hora Media hora De reloj Mientras Por el camino Ves a un vato Que te diga Sabes que El otro día Encontré una zanahoria No pude ir por ella Me la traes 20 minutos Más de misión Para los chinofarmers Si nadie la quiso 26 Ni una más Una más Una menos ¿Quién no más? Nadie Ok Bueno Nunca de fans Me aman Tengo ahí A los A los polimorfos Ahí En las concomic Bueno ahí Todos locos Polimorfos Polimorfos Todos locos Arrancándome los calzones Bueno Acabo de hacer una conferencia No sé si se puede hacer esto Aquí Ahora Ya los mejorados Y editor de nivel Ok Ya no Es soportado Ya no lo aguantan Profundo Yo miedo Hall What ¿Por qué? Yo no sé La gente que quiere No O sea Primero somos un éxito De ventas Y ahora no les gusta No A mí no Entender Bueno O sea Todo igual Tiene A la crítica Rascándose la cabeza En lugar de traer al mercado Un juego nuevo e innovador La compañía ha lanzado Otro juego de más morras y rol Ah 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 Hay que ir variando Ok O sea Vamos a sacar juegos malos Pero los vamos a O sea Ya entendí Sí o sea Yo sabía que iba a pasar eso Mentira No yo sabía Yo sabía que iba a pasar eso No es cierto O sea La gente Pide más Y quiero más Y otro igual Y no sé qué Y no es cierto Bueno No es cierto Ok Está perfecto Ok Excelente Vamos a variar Ahora Vamos a crear Vamos a hacer otro No Vamos a hacer Vamos a hacer otro Juego de No Un hospital Quiero hacer un hospital De simulación El Subjun Simulator En este año Para PC Sí Con nuestro motor Motor de juego Número uno Y va a ser para todos Y se va a llamar Doctor Casitas Diagnóstico Hospitalario En 2D Claro que sí Porque ¿Qué es más impresionante Que hacer una operación ¿Sabes? A un hígado Pixelado O sea Un hígado plano Bueno Un hígado así Señor Hígado Que usted Un trasplante Le meto Esta Este sprite Este sprite De un hígado Aplastado Le encantará Señor Se lo juro No sé No sé si Quiso Subir Inteligencia Artificial Tal vez Si la subimos Ponemos Esto Aquí Por ejemplo Y podamos Hacer algo Increíblemente Novedoso O Será nuestro Otro fracaso Más En la historia De RW Games Chiliquén Chupados Tin 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 Así es nuestro logo De inicio ¿Sabes? Cuando metes acá Los disques De a la compu Y te dice What? Me encanta Sin criptar Mesa Esta es una Oferta muy especial Hace poco Nuestros agentes Pidieron prestar Cierta información Que te puede ser útil En caso de que Estas encerar De estar feliz 10k A la ubicación De Upli No Putos Hackenme si quieren Yo no quiero nada De eso No, no sé Que nada No me hacken No tuvo éxito Por lo mismo De que a la gente No le gusta Ya Terminaste Tiene 69 Retrasado 19 Ok Nuevo combo Nuevo tema Bonus Historia de misiones Subió Genial Diseño de mundos Muy bien Sonido Excelente Y Pep Pepenis Subió de nivel Escenas sencillas Mundo abierto Ok Mundo abierto No It's time to stop Gente No saquen tantos juegos De mundo abierto Por favor Que la gente La gente se aburre De estar ahí Chinofarmeando En un mapa tan inmenso Extraordinario Ok 7 8 9 El 10 No No Se puede simular Un mapa Sí Muy bien Me importa poco No me hables Doctor Casitas Diagnóstico hospitalario Es un éxito Es un éxito Vamos a hacer el reporte Con medio de 8 Estamos acumulando más fans Está completo Hospital y simulación Es una combinación Muy bien De los presentes Apocalipsis para este juego Esto ya lo sabía Díganme algo nuevo Vamos a hacer un juego raro Uno nuevo Así Loco A ver Vamos a ponerlo De Vamos a hacer otro juego De transportes Que sea de simulación No Simulación Hay que hacer meter otra cosa Vamos a hacer un juego De estrategia Sabes que De estrategia Pero Que sea de ovnis Si ovnis Estrategia Para Puta Bueno No sé Bueno Para PC También No sé Sí PC Y con nuestro motor Obviamente Que sea para todos Y Se va a llamar Estar Haciendo Estar haciendo No sé Bueno Tal vez jugabilidad Y menos motor Por ejemplo No tengo ni idea Es estrategia No creo que No sé No sé Habrá que cagarla Para aprender Es la primera vez Que hacemos algo Sinceramente Yo soy muy malo En juegos de estrategia En estrategia Por ejemplo Starcraft Por ejemplo O Warcraft 3 Por ejemplo O cualquier tipo De esto En donde tengas que hacer Un recurso Misiones Todo eso Y bla bla Soy malísimo En ese tipo De juego Vamos a dejar Inteligencia Difficial Así Por ejemplo No sé Supongo Que las unidades Tendrían que Hacer cosas Normales No tengo ni idea Sinceramente No sé Por qué Como no soy bueno Generalmente No juego Y no sé Qué es tan Llamativo En estas Juegos Doctor Casitas Ya no está A la venta Vamos a esperar Que corrija Arores Oh La vena Oasis La oasis Es el nuevo comienzo De la generación De las nuevas consolas Creemos Que rendirá Muy bien En el mercado Bla 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 Está un público Más adulto Ya Ya Y ahora sí Lo siguiente Que vamos a lanzar Va a ser otro juego De mazmorras Y de rol Ya que subimos Niveles Y hace mucho Que no hacemos Un exitazo Críticas Estar haciendo No está mal Un 7 Ahí tenemos De 7 a 8 Excelente Su enfoque En inteligente Oh Inteligencia artificial Es importante Lo sabía Uff Disculpenme Ay se me acabó El agua Ah sí Report No No oficina Felicidades Te has elaborado Una cierta Reputación Y has ahorrado Bastante capital Ah ya tengo Un millón Genial Si quieres Si quieres Que la compañía Siga creciendo El siguiente Fase De transportar De la oficina A uno Nuestros análisis Por lanzamiento De estar haciendo OVNIs Estrategias Es una combinación Muy buena Motor Parece ser Muy Motor Parece ser Muy importante En este tipo De juegos Ah Mira Que cosas Si le metí Motor Ya no me acuerdo Creo que si No Ya se lanzó La oasis Vena Eh Historia de juegos Encontró Cuatro Otra Motor Propio Investigar Vamos a investigar Cosas Ya tenemos Un millón Vamos a investigar Las escenas sencillas Para historias Y misiones Por ejemplo Para lo de El nuevo juego De mazmorras Que vamos a hacer Y Una vez que terminemos Lo que quiero investigar Vamos a terminar Este video Porque quiero hacer Los cortitos No sé De cuanto estoy Haciendo la media Se me está haciendo Bastante O sea Quiero hacerlos cortitos Tampoco Veinte minutos Acá de mi Hablando Que enfado Escenas sencillas Investigadas Diseño de juegos Nuevo distribuidor Jugabilidad Mejor experiencia De usuario Diálogos Diálogos Sí Quiero diálogos Estar haciendo Ya no estás La venta Ok Bueno gente Hasta aquí Este Bueno Vamos a ver Que más tengo De investigación Para lo de El nuevo Videojuego Y vamos a terminar Diseño de niveles Diseño de mundos Mundo abierto Vamos a estudiar Lo de marketing Para darle publicidad A mi juego Y nada más gente Hasta aquí La parte O capítulo 2 O segundo video Como quieran llamarle O como le pongan En el título La verdad no sé Pero espero les haya gustado Gente Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao